En Alemania, estamos viendo cómo se tiran en esta detracción, es un sitio donde subes con una rueda que puedes deslizar, se van a tirar dos personas, están cayendo, es muy original porque estamos en el pleno centro, porque estamos justo, si os fijáis, en el primer semáforo de Europa, en Berlín, el primer atuazo que hubo, es un sitio que está muy bonito.